Me hace la placa y me dice, Fernando, usted lo que tiene es c***, salir a gritar y a llorar, ¿cómo que tengo c***? Y me empieza a ir regular, a mí me faltaba expresar, a mí me faltaba como hablar y entonces... Muchos de nosotros aún no nos podemos creer la noticia de que el conductor, actor, presentador y modelo argentino, naturalizado mexicano, Fernando de Solar, haya partido de este mundo. Medios de comunicación oficiales dieron a conocer esta noticia y por supuesto el mundo de la farándula se puso demasiado triste. Con frecuencia Fernando hablaba de partir de este mundo y él se notaba preparado para afrontar su destino, aunque no siempre fue así. Me agitaba al subir y bajar escaleras, mis hijos eran muy chiquitos. Las causas oficiales de su pérdida las dio a conocer su actual esposa Ana Ferro a través de una rueda de prensa. Ana comentó que se complicó una gripe y por los pulmones tan débiles que ya tenía Fernando, esto se complicó a una neumonía, la cual terminó por quitarle la vida. Fernando llevaba muchísimos años lidiando con el infoma de Hodgkin, una enfermedad que le fue diagnosticada en el 2012. Hodgkins, cuando no sabía si el otro día me iba a despertar, porque de repente tú no sabes. A través de redes sociales y medios de comunicación se dio a conocer la triste pérdida de Fernando de Solar. Sus compañeros, artistas y conductores aseguraron que él siempre será recordado por ser una persona sumamente alegre. Al principio, te enfrentas cuando eres extranjero con el tema de los papeles. La carrera de Fernando de Solar destaca por muchísimas participaciones en programas exitosos, como Venga la Alegría y S**os en Guerra. Y aunque esos programas pertenecían a TV Azteca, Fernando de Solar también brincó de televisora y participó en el matutino Hoy de Televisa. Él comenzó su vida como cualquier estudiante y de hecho se recibió como técnico electrónico en la escuela secundaria. Al principio mis papás decían, ¿por qué México? A ver, mi papá. El profesor de Historia del Arte que tenía Fernando fue quien le plantó esa semillita de ser actor. Al ver que en su tierra natal argentina no iba a ser sencillo ser actor, Fernando se vino a México con tan solo 22 años de edad. Alguien me dijo, tienes que empezar como extra, ¿no? Y entonces en cuanto el director te ve, te empieza a dar papeles y etc. Además de la actuación, Fernando tenía un particular gusto por la música. Incluso él formó un grupo llamado La Porra del Ritmo. Esto de haber querido ser músico, cantante, cosas así, ¿no? Eso siempre me gustó. Fernando no llegó a México ya siendo un gran actor. Él empezó a trabajar como mesero e incluso vendía cursos de computación. A la par realizaba algunos comerciales, pero le pagaban como extra nada más. A partir de ese momento comenzaron sus primeros trabajos como conductor. Y en uno de estos programas conocería a la futura madre de sus hijos, Ingrid Coronado. Me hace la placa y me dice, Fernando, usted lo que tiene es cárcel. Salir a gritar y a llorar, ¿cómo? Tristemente, el 12 de julio del 2012, Fernando del Solá había sido diagnosticado con una enfermedad terminal. Ya por este momento hubo demasiados contratiempos con Ingrid Coronado. Muchos aseguraron que Ingrid lo dejó por esa enfermedad. Para el año 2015, ambos tomaron la decisión de separarse. Precisamente en el mes de diciembre del 2015, Fernando tuvo un paro respiratorio y lo tuvieron que inducir al coma. Simplemente por un milagro, Fernando regresó a la vida para poder contar su historia. De ahí en adelante, Fernando tuvo una muy exitosa carrera, pero su estado de salud nunca se pudo recuperar al 100%. Hoy, Fernando del Solá es uno de los conductores más queridos. Y sin duda alguna, alguien a quien vamos a recordar para toda la vida. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.